De lo que sigo no, pariente, vamos a continuar continuando por ahí con la música Algo romanticón por ahí, vamos a mandar un saludo Al compa Richie Vega, arriba Chihuahua, pariente Al compa Jonathan Chávez Y ahora va por compa negro que anda enamorado del viejón Palma Chachona, James, Covea Covea, Covea, de verdad Espérame que le guste, bárquelo con Felipe No te pago, todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente, y te muestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Necesito estar haciendo sonreír Puedo ver en tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Si te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Mente a valís Chiquitito Y no ayúdales, compadres ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Y necesito estar haciendo sonreír No puedo ver en tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza Que me pone a sufrir Si te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Con mucho cariño Para todas las muchachonas Guapas No lo deseo si el dueño crece ¡Es que no, Stephanie!